¿Cómo viviste vos esto? ¿Por qué pasó? No voy a hablar, no me gustan los escándalos, nunca me gustaron y nada. Pero fue Pampita la que dijo que los encontró en una situación de intimidad. ¿Existió esta situación de intimidad? No voy a hablar de eso. Muchas gracias, me voy con mi hija que me está esperando en mi casa. Muchas gracias. Ni siquiera para desmentirlo, porque te está comprometiendo a vos directamente. Gracias, gracias de verdad por estar acá con este calor. No voy a hablar del tema. Muchas gracias. ¿Qué es lo que más te molesta? ¿Afecta esto el rodaje? Me voy a ver a mi hija que me está esperando en mi casa. Gracias. ¿Vas a iniciar algún tipo de acción legal con respecto a Pampita por haberte involucrado? No quiero hablar, muchas gracias. De verdad no estoy pasando un buen momento. Muchas gracias. Ahí la palabra de Eugenia Lachina Suárez saliendo del rodaje de la película. Bueno, un poco lo que decíamos. Simplemente queríamos saber si ella admitía o desmentía...